El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red. La Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La historia del Internet empezó después del desarrollo de las computadoras electrónicas en la década de 1950. Las ideas iniciales se originaron en varios laboratorios informáticos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada fue la encargada de poner en marcha la primera colección de ordenadores. Los investigadores necesitaban que esta red de comunicaciones fuera accesible desde cualquier parte del mundo. Para conseguirlo, primero tuvieron que construir una red inalámbrica capaz de transmitir paquetes de datos entre los engranajes ampliamente dispersos de la máquina militar de Estados Unidos, bien por radio o bien por satélite. Luego tuvieron que conectar esas redes inalámbricas a la red cableada ARPANETS. Los científicos llamaron a esto Internet Working. Lograr esto no resultó sencillo. Fue posible gracias al conjunto de protocolos de Internet TCPIP, desarrollado por Robert E. Kahn y Vint Cerf, que empezó a funcionar en 1976. Internet es una red mundial de computadoras u ordenadores interconectados mediante un protocolo especial de comunicación. Entre los beneficios que esta gran red puede brindar a cualquier usuario están Estimula la investigación y el descubrimiento. Es una excelente forma de comunicación. Puede ser utilizada como herramienta de apoyo escolar. Es una puerta directa al conocimiento. Es una herramienta de entretenimiento y muchos otros. Te invitamos a aprovechar la Internet para aprender y descubrir cosas nuevas, además de usarlo para divertirte. ¡Feliz Día Internacional de la Internet!